Tú ves a una persona exitosa, solamente ves su auto de lujo, su casa de lujo, sus millones de dólares, pero nunca, muy raramente, ves todo el proceso para conseguir ese éxito. Así que otra vez, ¿cuánto le gustaría tener mucho éxito, Anten? Ok, prepárate, prepárate, porque si todavía no has vivido que firmaste a una persona y que el siguiente día te dice, ay, mejor no lo voy a hacer, todavía no has comenzado. Si ya te pasó eso como 30 veces o más, quiere decir que ya estás teniendo algo de éxito, me imagino. ¿Sí o sí? Sí. Ok, así que, ¿cuáles son las cosas que están creando tu éxito? Decepciones. ¿Algunos de ustedes han tenido decepciones alguna vez? Lo que te acabo de decir, dices, tengo un buen prospecto y ese me va a decir que sí. Y llegas y te dicen, no, me interesa. ¿Sí o sí? Y dices, pero cómo, si era el gallo fuerte que yo tenía. O la gallina fuerte, ¿verdad? Pero pasa, te va a pasar. Luego, fracasos. Otra vez. Estás planeando un evento, tienes 20 invitados y te llegan dos. Y tú dices, pero si eran 20, ¿qué pasó aquí? Sientes como que, ah, una estaca así en tu corazón, ¿verdad? Porque sentías que de ahí se iba a despegar tu negocio y ibas con todo. ¿Qué es? Y no, pasó así. Así que fracaso. Sacrificios. ¿Cuántos de ustedes están aquí manejando muchas horas? Como nuestra tremenda líder, que ahorita van a escuchar de ella, que ha manejado horas para estar aquí. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han manejado cuatro o seis horas para ir a un evento? ¿Cuántos de ustedes, mientras hacen esto, han dejado a sus hijos por ahí con alguien? ¿Es eso sacrificio? ¿Cuántos de ustedes llegan a la una o dos de la mañana y llegan a ver a sus bebés que ya están dormiditos? ¿Es eso sacrificio? Sí. Pero si quieres éxito, tienes que pagar ese precio. Si fuera fácil, dicen por ahí, todo el mundo lo haría. Y entonces ya no sería algo importante. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque hacer una fiesta, todo el mundo las hace, ¿verdad? Y qué tan importante es eso para tu bolsillo. No mucho. Hasta deja quebrado, mírselo por aquí. ¿Ok? Luego decepciones, ya hablamos de eso. Luego, después de todo eso, viene otra cosa importante. Y es donde, y es la razón por la cual estamos aquí el día de hoy. Porque tienes que sacrificar para crearte buenos hábitos. Estar en las presentaciones semanales. Estar en las llamadas diarias. ¿Cuántos de aquí están en las llamadas diarias? Exacto. Algunas manos no se levantaron. Ese es parte de tus buenos hábitos. Formar hábitos es lo que te va a hacer lograr los resultados. Los hábitos de despertar temprano. La señora Diana nos explicaba nuestros hábitos de alimenticios. Cómo comer más saludablemente. Lo mismo para tu negocio. Tus hábitos, la lectura, leer, educarte, crecer. Venir a los entrenamientos. ¿Sí? Estos entrenamientos son donde pones gasolina a tu vida. ¿Sí?